Abrimos esta edición con el presidente de China, Xi Jinping, que ha respondido hoy lunes a la carta conjunta firmada por 24 científicos de Hong Kong. Xi ha dicho que con su fuerte base tecnológica y científica y su reserva de talento, Hong Kong juega un papel crítico en la estrategia china de desarrollo impulsado por la innovación. El presidente promovió y promedió promover la cooperación tecnológica y científica entre Hong Kong y la parte continental de China y apoyar que Hong Kong contribuya a hacer de China una potencial científica y tecnológica. Xi también aconsejó a los departamentos relevantes implementar de inmediato la cooperación.